Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán A cuatro días de iniciado el operativo Atari Que en Purépecha significa cazador En el municipio de Morelia ha tenido un alto impacto En el ataque del delito de robo, venta de drogas, recuperación de vehículos Y detención de personas relacionadas con diversos ilícitos Informó el secretario de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos Becerra Que a cuatro días de su inicio Los elementos de fuerza ciudadana Lograron la detención de cinco personas relacionadas En por los menos 29 robos de vehículos ilícitos cometidos en diferentes puntos de esta capital Y tres personas detenidas en posesión de vehículo con reporte de robo En rueda de prensa destacó que este dispositivo conformado para abatir actividades delincuenciales de mayor incidencia Permitió la recuperación de 10 vehículos y permitió la captura y consignación de cinco probables responsables del delito de robo calificado Y posesión de objetos robados De igual forma fue asegurado un inmueble en la colonia Sindurio de Morelos de esta ciudad Sitio que era utilizado para desmantelar las unidades que eran robadas Se detuvo a cinco personas del sexo masculino y a una mujer presunto responsables del delito de narcomenudeo Además de un joven por el delito de robo a transeúnte Para Quasar TV, Fátima Miranda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!